Y San Lorenzo quiere alejarse de la zona del descenso, ¿no? Pablo, buenas tardes. Sí, muy bien, Ceci. Quiere alejarse porque la situación es conflictiva con respecto a esta tabla tan temida. Pero continúa todavía una novela que es la de Ricardo Caruso Lombardi contra Tinelli, ¿no? Digiere el ex DT la salida del club y, bueno, en definitiva, no contestó hasta ahora el vicepresidente y Lamens, el presidente de la entidad, trata de bajarle el perfil. Mientras tanto, se está preparando Pizzi para debutar el sábado, 18-15, en Mendoza, frente a Godoy Cruz. Mi metodología de comunicación del equipo titular lo hago previo a que inicie el partido. Pido comprensión con respecto a ese tema, pero sí está lógicamente definido. Lo único que espero es ganar. Vamos a pelear. Yo de entrada voy a exigir ganar. A mí los tiempos míos son los del campeonato. El campeonato van 10 fechas y nosotros necesitamos ganar. Así que yo me tendré que adaptar, los jugadores se tendrán que adaptar al tiempo del campeonato, no a los tiempos del entrenador. Es real también lo que decís, pero la realidad nuestra es esa, que tenemos que ganar para sumar puntos.